Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hay nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, se trata de Alfredo Castillo. Se desempeñaba como subprocurador de justicia de la República, fue también procurador de justicia del Estado de México y como le digo, estaba en la subprocuraduría regional de procedimientos penales y amparos de la Procuraduría General de la República. Hoy será presentado oficialmente, va a suplir a Humberto Benítez Treviño, luego de que dejara el cargo por el escándalo protagonizado por su hija.